¡Hey! ¿Qué ondita? ¿Vanayotoadicta? ¿Cómo están? Espero que de maravilla, yo soy el Xavi, ya saben, trayéndoles un nuevo gameplay Efectivamente papayines, y pues bueno, el día de hoy les traigo lo que es un nuevo gameplay de Black Ops 3 Efectivamente, y bueno, le han de decir por qué últimamente estoy subiendo mucho lo que es Black Ops 3 Y pues bueno, últimamente estoy subiendo lo que es Black Ops 3 por la simple y sencilla razón de que el día de hoy es un día especial Porque bueno, es el día 31 de diciembre Es el 31 de diciembre, y pues bueno, con mayor razón Pues bueno, ya por fin, ya se acaba lo que es el año, papayines, ya se acaba lo que es el año Entonces, pues bueno, espero que ya el próximo año inicien con buenos deseos, con buenas metas Más bien con nuevas metas, y que todo, bueno, que todo se les cumpla Todos sus deseos se les cumpla, que se la pasen súper chido Y ya sea bien en compañía de todos sus familiares, que se la pasen súper chido Y pues bueno, papayines, bueno, y recuerden que las 12 uvas, bueno, son los 12 deseos Así es de que, pues bueno, tienen que, tienen que, recuerden que lo importante de todo esto, bueno, pues es la actitud De papayines, ¿vale? Recuerden que de todo esto es la actitud, ¿vale? Así es de que, pues bueno señores, entonces, espero que se la pasen súper padre Les mando un abrazote, y este, y pues bueno, pues como les acabo yo de comentar, ¿no? Este, que, que se cumplan todos sus deseos, y que inician un año muy, muy padre Espero que hayan tenido, pues un año muy, muy chido también Y pues bueno, si tienen, si tienen, porque por cierto, si tienen metas Hay que tratar de cumplirlas, recuerden que las metas, bueno, hay que tratar de cumplirlas siempre que, que se pueda Obviamente, tampoco no, no es fácil, obviamente tampoco no es fácil Así es de que, tampoco no se deben de dar por vencidos, ¿de acuerdo? No, no, porque se compliquen tantito, bueno, ya quiere decir que ya no pueden O no estén ahí diciendo a cada rato que no pueden, y esas cosas Entonces, pues creo que no, así no va por ahí, ahí por ahí no va la cosa, ¿de acuerdo? Así de que, pues bueno papayines Ah, y se salva Y se cayó Entonces, este, bueno, eso es muy importante, ¿no? Hay que tener las metas bien presentes papayines Y antes de que se me olvide, antes de seguir, bueno, antes de continuar Con lo que es este, este gameplay, quiero comentarles rápidamente Que estamos echando una partida, estoy echando lo que es una partida con mi buen amigo Flack La verdad es que por ahí anda lo que es mi buen amigo Flack Este, vamos a ver que tal, que tal le va Entonces, bueno, apenas acaba de descargar lo que es el juego Y hemos tenido algunas, hemos tenido algunas complicaciones por el simple hecho De que, este, ¡ay wey! ¡Qué pedo! Pensé que podía No más Ok, entonces Este, por ahí anda lo que es el buen amigo Flack Vamos, ok, ok, aquí Ahí Ok, perfecto Y pues bueno señores Entonces, por ahí anda lo que es mi buen amigo Flack Entonces, ahorita voy a poner la lista para que vean que no los estoy choreando Ahorita voy a poner lo que es la lista para que lo puedan ver Y bueno, la verdad es que hemos tenido algunos problemillas Algunos, la verdad es que hemos Ah, no mames, que pedo Güey, que me hizo Ah, no sé por qué Presiento que traía escopete ese güey Pero bueno, miren, ahí está la lista Ahí está mi buen amigo The Flag Entonces, este, pues bueno Hemos tenido algunas complicaciones en el aspecto No, ya no voy por allá porque no puedo saltar ahí O no sé qué pedo, entonces hemos tenido Algunas complicaciones porque bueno, ahorita como Muchos saben, o bueno Los que utilizan lo que es el escape Pues ahorita lo que es escape para poder Llamar, ya sabían, a lo que es Escritorio, en computadora de escritorio Hemos tenido lo que son algunos problemas Por la razón de que Pues no sé, o sea, no sé qué pedo Tenga ahorita No sé qué pedo tenga Ahorita, ¿cómo se llama? Microsoft, bueno en este caso los Creadores de escape, no sé qué problemas tengan ahorita Entonces, este Entonces, bueno Después de tener grabado Bueno, es más, ustedes se dieron línea Ustedes Ustedes se dieron línea Ustedes se dieron línea Bueno, se dieron cuenta para los que no sepan Ustedes se dieron cuenta De que, bueno, se cierra cada rato Lo que es el escape cuando estamos grabando Tan solo en el juego de Battlefield 4 Que grabé con un suscriptor Bueno, ustedes habrán dado cuenta que a cada rato tenía Que estar conectando lo que era el escape Porque, bueno, tenía algunas complicaciones Tenía que estar grabando lo que era Unas, este Tenía que estar Ahí está, güey, mátalo Entonces tenía Algunas complicaciones Por el simple hecho De que se está Cada rato Bueno, deja de funcionar Ya no tengo arma Ya no tengo balas Carajo Demonios Ok, dejen Agarro este Entonces, bueno Lo que pasa es que el escape Ha tenido algunos problemas ¿Qué pedo, güey? Es que saben que Bueno, ustedes han de decir Ay, si ahora resulta que el Xavi es bueno Jugando Black Ops 3, ¿no? No, banda La verdad es que no estoy muy bueno Jugando Black Ops 3 Pero la cuestión aquí Es de que, este La cuestión aquí Es de que Mi buen amigo Black Como apenas está empezando a jugar Lo que es Black Ops 3 Entonces le puso en recluta Entonces, bueno Por obvias razones Pues a mí no En lo personal A mí no me funciona Lo que es el recluta Porque, bueno Yo ya he jugado con güeyes Que pues ya se rifan más todavía ¿No? O sea, ya no es así como que Ya no es así como que Tan fácil el poderlos matar Entonces, aquí está mi amigo Black Mira, ahí está Black Miren, ahí está Teflag Entonces, pues bueno La verdad es que él me pidió Que pusiera lo que era en recluta Para que tampoco no No quedáramos Bueno, o sea Para que tampoco no lo masacraran Tan gacho, ¿no? Entonces es por eso Que estamos jugando aquí ahorita Lo que es en recluta Pero pues bueno Digo, al final Al final, digo Es una de las partidas que Más fáciles que yo creo Que voy a tener En mi miserable vida Porque Les vuelvo a repetir O sea, somos Somos pura gente Que acabamos de empezar A jugar esto Todavía no sabemos bien Que pedo Y es que cuando yo empecé A jugar lo que es Black Ops 3 Cuando yo empecé a jugar Lo que es Black Ops 3 Señores Pues bueno La verdad es que Este Cuando empecé a jugar Lo que es Black Ops 3 Pues Me aventé directo A lo que es el rodeo O sea, digo Vaya Aquí se le dice así Fuemos a la guerra Sin fusil Vaya, ¿no? Por así decirlo Pues ahí estamos Ahí hicimos lo que es La Kill Camp Señores Ahí hicimos lo que es La Kill Camp Y pues bueno Ahí estamos Shabit Marino Y mi buen amigo Flag A mi lado izquierdo Ahí está Con 2700 puntos Y pues bueno Ahí está Lo que es el Flag 25 25.5 y 29.3 Así de que Pues bueno Papayines Yo creo que vamos a A terminar Lo que es esta ¿Cómo se llama? Vamos a terminar Lo que es esta partida Aquí cortamos Y volvemos a grabar ¿De acuerdo? Así de que No se despeguen De sus monitores Ok Papayines Bueno Pues ya estamos De vuelta En otra partida Con mi buen amigo Este Flag Ahí está Él está del otro lado Pero bueno Ya estamos en lo que es En una nueva partida Señores Y bueno Esta partida Va a estar un poco Más complicada ¿Por qué va a estar Un poco más complicada? Porque le he modificado Lo que son algunos Algunos boots En este caso Ay güey Casi me caigo Le he modificado Lo que son algunos boots Vamos a ver A ver que tal Le va a lo que es Mi buen amigo El Flag Porque bueno Yo le cambié Lo que son los boots A lo que es Modo profesional O sea que aquí Hay güeyes Que ya rifan Todavía más que yo Y pues obviamente Güeyes O sea son Son güeyes Que obviamente O supuestamente Son güeyes Que supuestamente Bueno ya rifan más Que tienen un rango Un poquito más alto Así de que Pues bueno Vamos a ver Que tal nos va Entonces Como les comentaba Hemos tenido Algunas complicaciones En cuestión Hemos tenido Algunas complicaciones En cuestiones De que El escape Ahorita no está Funcionando bien Como debería Entonces pues si es Si es así como que Un rollo Porque yo quisiera Bueno yo más bien Yo quiero grabar Con Flag Bien así Como se debe Pero bueno Lamentablemente No se ha podido Por lo mismo De que tenemos Algunos problemas En este caso Con lo que es Escape Entonces espero Está fallando Etcétera Etcétera Entonces espero Ya poder Algún día Poder grabar Con Con Flag Bien así Que se escuche Su voz Estar cotorreando Y bueno Chalala Y chalala ¿No? Saben que papayines Hoy Saben que papayines Creo que de nada Sirvió que le pusiera Allí en profesional Porque creo que Estamos igual Creo que estamos Igual Este Con la misma gente Y es que también Bueno tiene que ver Mucho lo que es En cuestión de que La partida es Personalizada Y eso tiene que ver Mucho en cuestión De que es personalizada Lo que es la partida Entonces este Entonces pues Prácticamente Yo creo que lo más Bueno lo más ideal Sería jugar así como Que así como viene La partida Vaya ¿No? Así jugar como viene Lo que es la Jugar como viene Lo que es la partida Sin necesidad de De modificadores Ni nada de eso Pero Pero pues bueno Entonces este Ok déjenme sacar Esto de aquí Ok entonces bueno La verdad es que Si está un poquito Complicado En ese aspecto ¿No? Ahí estamos Perfecto Y pues bueno Está un poquito complicado Porque bueno Para mí ya es un poquito Más fácil El poder matarlos Porque miren Como pasan así Al lado de ellos O sea Pasan a su lado Y no los matan Pasan a su lado Y no los matan Entonces pues Es así como que Dices Que pedo ¿No? Entonces pasan a su lado Y dicen Que pedo Y ese güey Que onda Es de mi equipo No es de mi equipo Que show Entonces Yo creo que voy a Un día de esos Voy a poner a grabar Bueno voy a estar grabando Lo que es este Con mi buen amigo Flag voy a estar grabando Y pero en una partida Normal O sea en una partida Donde Donde realmente Haya jugadores chidos Que realmente Se la rifen Más que yo Y que bueno Y que bueno Que también Pues obviamente Den batalla Vaya ¿No? Ahí estamos Perfecto Y que pues obviamente Den batalla ¿No? Significativamente Pues que den batalla ¿No? Que vean ahí Entonces la verdad Es que así no me gusta Porque me siento así Como que súper gandalla La verdad Me siento súper gandalla Ahí con mi Matando a todos Y que ellos no me puedan Hacer nada ¿No? Entonces si me siento Así como que algo Gandallón ¿No? Cosas que la verdad Es que en lo personal A mi no me gusta Vean a eso me refiero ¿Ven? ¡Upp! Cuidado que ahí había granada Ok Perfecto Ok Nos recarguemos Ok Entonces este Pues bueno Papayines Otra cosa que también Les quería comentar Digo ya aprovechando Madres Ahora si me tiraron Por atrás Entonces otra cosa Que ya les quería comentar Bueno Aparte del punto Que estábamos tocando De que ya es día 31 de diciembre Entonces pues bueno Ya hay decembrinas Y bueno Como les había yo comentado Me gustaría pues darles Un consejillo ahí Que pues bueno Para Un consejo que para todos Anda la toma la barbas Entonces un consejo Que para todos Este Si tienes Si tienes algunas metas Por ejemplo No sé Hacer algo personal Si tienes algunas metas Para hacer algo personal Bueno pues entonces No te des por vencido Recuerda que Que este La vida está llena De obstáculos Y pues bueno También nadie dijo Que era fácil Entonces A la madre Que pedo Entonces nadie dijo Que iba a ser fácil Entonces tienes que poner Así como que un poquito También del granito De tu arena Que diga Perdón También tu granito De ayuda Para que de esa forma Pues también puedas cumplir Lo que son tus objetivos Vaya Así que pues bueno Papá Ginés Recuerden que Esta vida Se hizo para disfrutar Y nada más Tenemos lo que es Una oportunidad De poderla disfrutar Así que No te quedes Con las ganas De verdad Papá Ginés No se queden Con las ganas De hacer algo Que ustedes quieran De hablarle A la chava Que a ustedes Les gusta No se queden No se queden Con las ganas De decir lo que sienten De decir lo que piensan Entonces este No se queden Con ganas De nada Papá Ginés Porque después El arrepentimiento La verdad Es que está Está muy cabrón Y se los digo Por experiencia Entonces Pues no se queden Con nada Papá Ginés Si quieren decir algo Si quieren opinar Si quieren No sé Mentarle la madre A alguien Pues bueno No se queden Con las ganas Vale Entonces Este Vamos a sacar Esto de aquí Ok Acá 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 Ok Perfecto Perfecto Y parece que no Parece que no matamos A nadie Ok Ok Perfecto Cuidado Cuidado Ok Perfecto Ahí estamos Muy bien Vamos acá De este lado Cuidado Cuidado Acá de este lado Ahí va Ahí va Ahí va Ok Perfecto Muerto Muy bien Vamos acá De este lado Cuidado Muy bien Perfecto La verdad es que me siento Súper gandalla Papá Ginés La verdad es que me siento La verdad me siento Bien pinche gandalla No me siento mal Matando aquí A los compitas Que Me siento mal Matando a los compitas La neta Pero pues ni pedo Así es esto Así es para que se curtan Así es para que se curtan Más rápido Venga vamos por acá De este lado Entonces pues bueno Papá Ginés Ya para poder cerrar Ya ahora sí que Para poder cerrar Con candado Para poder cerrar Así con lo que es Candadito Pues bueno Nada más lo único Que les puedo decir Es de que les deseo El mejor año El mejor año nuevo Les deseo lo mejor De lo mejor Y que todos sus sueños Se cumplan Papá Ginés Vale Les mando un fuerte Sote abrazo Y también pues un besito Igual De amigos De amigos De amigos Entonces este Que se la pasen Pues súper padre Verde Así me chingaron Pásenla chido Papá Ginés Les mando un fuerte abrazo Vamos Hablamos acá De este lado Ok perfecto Y pues bueno señores Hemos terminado Lo que es la partida Con nuestro buen amigo Flag Me hubiera gustado Que dijera algunas palabras Pero pues bueno Ni modo No se pudo Espero que más adelante Tengamos la oportunidad De grabar bien Como se debe De acuerdo Así de que Pues bueno papá Ginés Si te gustó Lo que es esta partida Déjame tu like También ayúdame Compartiéndolo con todos tus amigos Estaría súper agradecido contigo Muy bien Y pues bueno ya sabes Si quieres seguir viendo más Gameplays de este tipo Pues suscríbete a mi canal La verdad también estaré súper orgasmeado Con tu suscripción De acuerdo Así de que Pues bueno papá Ginés Nos vemos en la siguiente Conexión de Shabit Games Cuídense mucho Les mando un beso Un abrazo Yo soy el Shabit Hasta la próxima señores Chau 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 Chau